Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Destiny 2. Hoy chicos, os voy a enseñar una build de atadura para nuestro hechicero o hechicera. Una build que nos va a permitir generar bestias de hebras constantemente, gracias a la armadura exótica Enjambres. Esta armadura lo que va a hacer es que cada vez que destruyamos una maraña va a generar bestias de hebras. Las bestias de hebras van a deshilachar a los objetivos a los que dañen. Vamos, la clave de esta build es generar marañas para luego destruirlas y que se conviertan en bestias de hebras. Pero claro, no solamente vamos a generar bestias de hebras gracias a los Enjambres, sino con otras cosas más. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver a continuación. Así que no os comento nada más y vamos ahora mismo a construir esta pedazo de build. ¡Vamos allá! Vale chicos, vamos allá. De super vamos a poner Tormenta de Agujas. Después de que nuestra super impacte sobre un enemigo o sobre el entorno, se va a formar en una multitud de bestias de hebras que van a ir hacia los enemigos. Pondremos grieta de curación, planeo de ráfaga, aguja arcana y como no, granada de bestias de hebras para generar aún más bestias de hebras. De aspectos pondremos llamada de los tejedores. Al lanzar nuestra grieta vamos a generar bestias de hebras, que esas bestias de hebras irán hacia los enemigos. De segundo aspecto pondremos Pender de un hilo. Si mantenemos el botón círculo en play para esquivar en el aire, vamos a consumir nuestra energía cuerpo a cuerpo y entraremos en el tejido. Lo que hace que obtengamos resistencia al daño de los combatientes y de los guardianes enemigos. Mientras estemos en el tejido, vamos a consumir nuestra energía cuerpo a cuerpo y vamos a generar bestias de hebras con el tiempo. De fragmentos le tengo puesto Hebra de Renacimiento. Los golpes finales con armas de atadura pueden crear bestias de hebras. Hebra de evolución. Las bestias de hebras llegan más lejos e infligen daño adicional. Y por último, Hebra de Furia. Al causar daño a objetivos con una maraña, vamos a obtener energía cuerpo a cuerpo. El exótico que vamos a utilizar es Enjambres. Al destruir una maraña, vamos a generar una bestia de hebras. Y esas bestias de hebras van a ir hacia los enemigos y los van a deshilachar mientras los daña. El arma que utilizaremos para esta build es Tormenta de Azogue. Para mí es la mejor para esta build, aunque también se puede utilizar Monte Carlo. Para que al dañar a enemigos o incluso matarlos, nos dé energía cuerpo a cuerpo. Pero en este caso, en esta build, vamos a utilizar Tormenta de Azogue. Ya que como tenemos el fragmento Hebra de Renacimiento, al matar con armas de atadura, vamos a crear bestias de hebras. Vale chicos, en los mods le tengo puesto en el casco Dínamo. Reduce el tiempo de recuperación de la super al utilizar nuestra habilidad de clase cerca de enemigos. También le tengo puesto Resurgir de las cenizas. Bonificación de energía super al causar bajas con granadas. Y Sifón de Atadura. Al realizar golpes finales rápidamente con armas de atadura, se va a crear un orbe de poder. En los brazos le tengo puesto Detonación reforzada. Causar daño con una granada otorga energía de habilidad de clase. Inducción de impacto. Al causar daño cuerpo a cuerpo, se va a reducir el tiempo de recuperación de nuestra granada. Y velocidad de transferencia. Al causar daño con una granada, se va a reducir el tiempo de recuperación de nuestro cuerpo a cuerpo. En el pecho ponerle Resistencia. Ya que no hay que ponerle ningún modificador en concreto. Así que ponerle de Resistencia. Dependiendo de la actividad a la que vayáis a jugar. En las piernas le tengo puesto Recuperación. Reponemos algo de salud al recoger un orbe de poder. Y oleada de armas de atadura por dos. Nuestras armas de atadura reciben una pequeña modificación de daño mientras tengamos cargas de armadura. Las cargas van menguando con el tiempo. Para obtener cargas de armadura, simplemente tenemos que coger orbes de poder. Y por último, la armadura de clase. Le tengo puesto Acercamiento. Para que después de utilizar nuestra habilidad de clase, se reduzca el tiempo de recuperación de nuestro cuerpo a cuerpo. Destructora. Para que después de usar nuestra habilidad de clase, el siguiente golpe final que hagamos con nuestra arma, vaya a generar un orbe de poder. Y por último, Bombardero. Para que después de utilizar nuestra habilidad de clase, reduzca el tiempo de recuperación de nuestra granada. Vale chicos, el loop de esta build es muy sencilla. Simplemente tendremos que esquivar en el aire manteniendo el círculo en Play, en PC, no sé cuál es la tecla que vosotros le tenéis puesto. Y en Xbox sería la B. Pues simplemente tendremos que presionar ese botón o tecla cuando estemos en el aire. Para activar el aspecto vender de un hilo. Cuando se haya activado, lanzaremos nuestra grieta para generar 8 bestias de hebras. Seguidamente lanzaremos nuestra granada para crear 3 bestias de hebras más, que hará un total de 11. Luego crearemos marañas con nuestras habilidades cuerpo a cuerpo y con nuestras armas de atadura. Al destruir marañas vamos a generar 2 bestias de hebras más. Un total de 13 bestias de hebras cada vez que repitamos este loop. Y así de simple gente. Si no os ha quedado algo claro, ponedmelo en los comentarios. También ponedme en los comentarios si os gustaría que os trajera esta misma build, pero utilizando el arma Monte Carlo. Que como he dicho antes, nos va a permitir regenerar nuestro cuerpo a cuerpo más rápido. Así que si queréis esta misma build con la Monte Carlo, ponedmelo en los comentarios. Ya que habría que hacerlo desde el principio porque hay que cambiar algunos fragmentos en la build y también algunos modificadores en las armaduras. Así que nada, estaré atento a vuestros comentarios. Esto es todo gente, me despido ya. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, ponedmelo ahí abajo en los comentarios. Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós guardianes.